Quiero más de ti, más de ti, de ti, lo que no sé si es que ya quiero repetir, ahora Bueno, les quería comentar algo más del láser y no tenía la oportunidad, no había tenido la oportunidad porque después que salí de Aliesthetic, me monté en el carro, por aquí en Miami ando yo bien, hay que tener mucho cuidado y al llegar a la casa me tenía que cambiar, vaquillar, alistar porque tenía una entrevista junto a Mau y Ricky, que por cierto, tienen que estar muy atentos mañana a Despierta América porque participaron en las 10 de Jessy y se puso muy divertida la cosa. Retomando el tema del láser, me preguntaron que si duele, para nada, la máquina, el láser, tiene la cabeza, es prácticamente un hielo, no sé de qué mejor manera explicarlo, pero básicamente lo que sientes es muchísimo frío cuando te lo pegan, después dispara el láser y ese frío no te permite sentir ningún dolor. Así que se los recomiendo muchísimo, si están aquí en la ciudad de Miami, en el Doral, vayan a Aliesthetic porque van a salir, como siempre, en Instagram cortándome, les decía que si van a Aliesthetic van a salir muy contentas porque no hay ningún tipo de sufrimiento y salen ya sin ningún cabellito y no se tienen que afeitar, que es lo máximo. Ahí también tienen de todo, tienen para hacer faciales, pestañas, cejas, así que pasen por allá a embellecerse porque en estos momentos que estamos tan estresados, todos necesitamos ese self-love.